Vecinos de Puente Alto captaron lo que se conoce como impresionantes imágenes, pero del momento preciso, exacto. Un bus del Transantiago, como lo ven, explota en llamas. El fuego estuvo a punto de incendiar las viviendas del lugar. Es el minuto exacto de la explosión de la parte trasera del bus 226 del Transantiago y que en la madrugada de este domingo circulaba sin pasajeros con un nato coo en Puente Alto. Vecinos alertados por el ruido salieron a la calle y fueron ellos quienes registraron las impactantes imágenes. Y vi una micro que iba botando humo y de repente empezó a salir fuego y me acerqué. Y empezó a cada vez aumentar más el fuego. La fuerza de las llamas arrasó con los cables del tendido eléctrico, dejó sin luz a los habitantes por casi 36 horas y amenazó con quemar dos casas. Cada una de estas viviendas tiene un taller mecánico. Si el fuego hubiera avanzado un poco más, la historia de estos vecinos sería muy distinta. Y vi que efectivamente en las ruedas traseras había una llama que estaba recién formándose en el busco. Así que lo único que tenía era esperar que llegara el bombero, que llamaran y todo eso. Y a tratar de salvar el puerto de acá, porque como es de madera, ya, entonces para que no se encendiara. Aparte que tenía vehículo acá, yo tenía un taller mecánico. Y gracias a Dios que nos entró adentro el fuego, porque mi hijo estaba con las mangueras mientras llegaba a los bomberos. La línea 226 pertenece a su bus, quienes no quisieron referirse en pantalla al incendio de la máquina porque están realizando las investigaciones para determinar el origen del siniestro y aún no descartan la participación de terceros. Gracias.